Ey, Gonti Vi la foto que tiraste ayer, ayer Sin darme cuenta le di un like bebé, bebé Tu cuerpecito me tiene loco Eso está rico, tírate otra foto Tu cuerpecito me tiene loco Eso está rico, tírate otra foto Vi la foto que tiraste en tu perfil Me acordé de las veces que te hice venir Como quisiera de nuevo poderte desvestir Y tu cuerpo lucir en tu cama O quizás es mi camita Bebé, dame una cita Mi piel te necesita Y también me enteré que tú andas solita Matemos bellaquera Ven, dame una noche entera Como aquella vez Cuando te besé de la cabeza a los pies No quería recordarlo Pero viendo esa foto dime cómo no pensarlo Me dan ganas de tocarlo Tengo ese booty que tú tienes Tengo muchas mujeres Tengo muchas mujeres Pero siento que tú me convienes Y la foto que subiste ayer Sin darme cuenta le di me encanta bebé Y la foto que subiste ayer Sin darme cuenta le di me encanta porque Tu cuerpecito me tiene loco Eso está rico, tírate otra foto Tu cuerpecito me tiene loco Eso está rico, tírate otra foto Hey Me tiene viendo tus fotos en tus stories De tu prima de las lores Sé que andas con todas las combi nenas Me gustan tus ojos, tus cinturitas Masoquita me volví de tus culas y de tu boquita Me prendo un feeling, me pongo chili No tiene ranking cuando sube fotos en panty Soy tu fanático, dime si vámonos a él Terminalo porque no puede No sabe cómo darte lo que tú quieres Y eso que está bien chula nena como quieres Vi la foto que subiste ayer Y sin darme cuenta ya quiero comerte Vi la foto que tiraste ayer Sin darme cuenta le di me encanta porque Tu cuerpecito me tiene loco Eso está rico, tírate otra foto Tu cuerpecito me tiene loco Eso está rico, tírate otra foto Tu cuerpecito me tiene loco Eso está rico, tírate otra foto Tírate otra foto Adiós